En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 1º de mayo del 2022, tercer domingo de Pascua. Mis queridos hermanos, el Evangelio de San Juan hoy nos presenta la tercera aparición del Señor. Dice así, también nosotros contigo. Entonces salieron y subieron en la barca, pero aquella noche no cogieron nada. Llegada la mañana, Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Jesús les dijo, muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron, pues, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Apenas Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, pues estaba desnudo, y se arrojó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, tirando de la red llena de pescado, pues no estaban lejos de tierra, sino un centenar de metros. Apenas bajaron la tierra, vieron unas brasas encendidas, con un pez sobre ellas, y pan. Dijoles Jesús, traed de los peces que habéis cogido ahora. Simón Pedro subió a la barca y arrastró a tierra la red llena de ciento cincuenta y tres peces grandes, y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo, venid a comer, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Entonces Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e igualmente el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que éstos? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Dijole Jesús, apacienta a mis corderos. Le dijo de nuevo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta a mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú solo e ibas a donde querías. Pero cuando serás viejo y extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Eso lo dijo para indicar con qué muerte él había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió, sígueme. Queridos hermanos, esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado, se apareció a los apóstoles, que en esa ocasión eran siete. Jesús les había dado cita en Galilea, y ellos evidentemente estaban todavía trastornados, y no sabiendo qué hacer, se fueron a pescar con Pedro. Pero ese encuentro con Jesús era para él en particular, porque el Señor se dirigió a Pedro como a su vicario, como cabeza de su iglesia, como representante de su esposa, preguntándole tres veces, ¿me amas? para confirmarle su misión de apacentar sus corderos y sus ovejas. Tres veces le pide esta respuesta de fidelidad y de amor, porque tres veces lo había negado. Pedro comprendió que esa pregunta no era casual, y hemos oído su respuesta. A la tercera vez que Jesús le pregunta, se le hace un nudo en la garganta y dice, Señor, pero tú sabes todo. Como diciendo, me duele tu pregunta, no soy creíble, mis palabras no valen nada, tú sabes que te amo, pero mi conducta desmiente mis palabras. Pero el Señor no hace caso y le dice, apacienta mis ovejas, te las encomiendo. Para ellas yo seré en ti y tú serás yo. Pero recuerda, no son tuyas, son mías. Con esas tres preguntas el Señor le estaba diciendo, tú me representas a mí ante mi iglesia y representas también a mi iglesia ante mí. Es el esposo que le pregunta a la esposa, ¿me amas? y ella responde por boca de Pedro. Antes, en su vida pública, el Señor había hecho una pregunta sobre la fe. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y Simón respondió por todos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y así Jesús le dijo, y tú, Simón, de ahora en adelante eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero después de la resurrección, no le pregunta sobre la fe, sino sobre el amor, porque una fe que no se traduce en amor, no es verdadera fe. También a nosotros el Señor nos pregunta, ¿me amas? Mira mi amor por ti, ¿dónde está tu amor por mí? El amor no correspondido se convierte en un dolor igualmente grande. También nosotros tantas veces podemos decir, Señor, si te digo que te amo, comprendo que mis palabras no valen nada, que no soy creíble, porque mi conducta me desmiente. Señor, no siempre puedo decirte en verdad que te amo, pero siempre, siempre, siempre podré decirte que tú me amas. Esta es mi gloria, mi dicha, y de esto sí que estoy seguro. De mí no tengo seguridad, pero de ti sí. Estoy seguro de tu amor, y esa es mi victoria, mi riqueza. Eso lo podemos decir siempre. Abracemos el amor del Señor, porque nosotros no tenemos nada. ¿Qué luz puede dar un espejo si no es la que recibe del sol? Por eso, se equivocan tantos que se detienen pensando en sí mismos, pensando en su incapacidad, en sus miserias, en sus pecados, y de ahí no pasan. Es un gran error, porque el Señor está diciendo, deja de pensar en ti, piensa en mí, lo que he sido capaz de hacer por amor a ti. Conmigo puedes todo, sin mí no puedes nada. De ti ya me ocupo yo, he dado la vida por ti. Tú no eres el salvador de ti mismo, tu salvador soy yo. En el Evangelio que hemos escuchado, traducido casi literalmente, hemos notado que Jesús pregunta, ¿me amas? Y Pedro responde con otro verbo, ¿te quiero? No es lo mismo. Son dos verbos en griego, con diferente significado. Me amas, es con un amor sobrenatural, divino. ¿Te quiero? Es con un amor humano, un sentimiento de afecto o de amistad. Pedro responde de un modo que aún no está a la altura del amor del Señor. Todavía no es suficiente. ¿Y cómo podemos nosotros corresponder al amor divino e infinito del Señor? ¿De un modo justo? ¿Cómo puede decirle el espejito al sol, te amo, si no es con su misma luz, puesto que el espejito de suyo no tiene nada y no puede dar nada? ¿Debemos servirnos del mismo amor del Señor para amarle? Eso quiere el Señor, es la única solución que parte de una total y plena confianza en Él. Entregarle a Pedro sus corderos y sus ovejas es como decirle, yo quiero ser el pastor por medio tuyo. Tú me representas ante mi iglesia y al mismo tiempo la representas ante mí. Tú ya no te perteneces, tú no debes ya hablar ni hacer nada por tu cuenta. Ahora soy yo en ti y tú en mí. Formamos una sola cosa. Por eso, los papas antiguamente solían decir nos, que podía parecer una forma de hablar majestática, solemne, de otros tiempos, pero corresponde a una verdad. El vicario de Cristo debe darse cuenta de que Él solo no representa nada, no puede y no es nada. Representa a Cristo. O sea, lo hace presente, pero no es un sustituto ni un sucesor. Pero esa unión con Cristo en Él, el Señor puede entregarle sus cosas, su rebaño, para que sus cuidados, su guía, su amor divino, pasen a través de Él y sean mérito y gloria suya. Pues bien, mis queridos hermanos, todo este misterio del amor de Jesús, como ha querido compartirlo con Pedro, quiere también compartirlo con nosotros. como ha querido compartirlo con su Madre Santísima, con las debidas diferencias. también a nosotros nos pregunta si lo amamos y cuánto, como respuesta a su amor. Y así hace de nosotros sus representantes, su presencia, para que su luz y su amor puedan llegar a otros, como de reflejo, por medio de nosotros. Por eso nos dice, lo sé que tú no tienes nada, que no sabes amar. Conozco mejor que tú lo que tú eres, tus límites, tus defectos, y no me echo atrás ni me escandalizo. Sírvete de mis méritos, sírvete de mi amor, toma con confianza todo lo que es mío, para que puedas darlo a los hermanos que yo te he encomendado. Los demás, cuando te miren, deben poder verme a mí y encontrarme en ti. Hoy empieza el mes de mayo, el mes especial en que Jesús nos encomienda a la Santísima Virgen, Madre Suya y Nuestra, porque todo su amor divino y su vida pasa a través de ella. Contemplemos día tras día como la Divina Voluntad, la ha plasmado y la ha llenado de su amor hasta formar en ella la presencia viva y la vida de Jesús y así, con María y por medio de ella, Jesús se da a nosotros. Lo mismo quiere hacer en pequeño con cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.